Hoy es un día en donde la gente de Guatemala y la gente de México se reúnen para llevar a cabo el evento del Estéreo Fuente de Vida 96.9. Y es en estas fechas en donde ellos celebran un aniversario más. No hay distinción de personas. México y Guatemala se unen. Puedes comprar, puedes pagar con pesos y puedes pagar, si tienes quetzales, puedes pagar con quetzales. Es un evento muy grande que vienen personas de Tapachula, Huizla, tal vez Comalapa, Mococintla y parte de Guatemala, tal vez Tacaná, algunos otros lugares más para llevar a cabo este evento especial. Les invito a ver también la transmisión en vivo. Nos estaba fallando el internet, pero pudimos fusionarlo más o menos. Voy a comprar unos lápices y aprovechando que tengo unos quetzales, voy a pagar con quetzales. ¿Cuánto dijo que sale? Catorce. Catorce. Me llamaría una, dos, tres. No, dos. Serían... Catorce o veintiocho. Veintiocho que sales, ¿verdad? Sí. Veinte. Veinte. A ver. Diez. Ajá. Veinte. Y treinta. Vamos a esperar el cambio. Ajá. Aquí están las monedas. Muchas gracias. Paso, y voy a pasar por favor. ¿Quieres un poquito? Sí, por favor. Son quetzales. Quetzales, ¿verdad? A ver. Dos. El sonido es diferente. Muchas gracias. Bien, vamos a mojarlo. Seguimos. También tenemos tiro al blanco. Vamos a probar un tirito de... ¿Cuánto cuesta el tiro? Está tan ocupado que no me dejan jugar. Vamos a probar un tirito. Nos vemos, la suerte. Ah, no está la chamacada ahí, un montón de nado. ¿Cuánto cuesta el tiro? Dale, primo, con todo Ya cayó Dale, pegazo, cabeza, el viejazo Dale, pegazo, cabeza, el viejazo Seguimos a echar miedo con quetzales Dale, saca el quetzal ¿Lo dice o no? Dale, le toca otra vez Dale con todo Dale, primo, tú puedes Dale, primo, tú puedes No puedes La otra, la otra Gracias, una vez Difícil, es difícil Me despido de ustedes Espero que lo hayan disfrutado Esta transmisión Este video Espero que lo compartan Dejen sus comentarios Si les gustó o no les gustó Hasta el próximo video